El rey de Vilcabamba Hoy día se está haciendo la realidad de poner la primera piedra para nuestra construcción, de nuestra institución educativa Santa Cruz, Mascaropatis, número 54, 427. Vienen buenas obras para toda nuestra provincia, el cual nosotros desde aquí saludamos esa valiente decisión. Nuestro proyecto de la escuelita viene en un paquete con cuatro escuelas, Margeca, que ya está en ejecución, Huichigua, Quiscabamba y ahora aquí Santa Cruz de Huascaro, que hoy día estamos dando inicio formal de construcción de nuestra infraestructura. En cada distrito rural tenemos que hacer obras para mejorar la calidad de vida, para cerrar brechas. Queremos luchar contra la anemia de la nutrición, pero tenemos que también darnos mejor calidad de vida con infraestructura educativa, de salud, saneamiento básico, agua, desagüe, comunicación, actividades productivas. La agricultura es renovable, la actividad agropecuaria es renovable, la crianza de ganado, ganado menores, gallinas, cuis, para vender al mercado. Ya no es solamente una economía de subsistencia, una economía familiar para vivir, no, hay que buscar también grandes mercados. Y vamos a aportar con la institución educativa que falta construir aquí en Grau. Y estamos viendo aquí también el tema de Huascaro Páquez, como también lo haremos en Huichigua, porque este es un paquete que ha venido. Vamos a empezar a trabajar con todos ustedes, porque sabemos que, ¿qué pasa con la juventud con la niña de Grauina? Necesita oportunidad de estudio. Si tenemos buena infraestructura, buenos profesores, estos niños van a ser futuros profesionales.